Vamos con la femenera. Dicen que la femenera es una malta mujer, es una malta mujer, dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, y llega al amanecer, que se va a lavar de ti. Ay, sabe la, no era lo que si no sigas, que no da nada más odiado, aunque me muero de sequía. Dicen que la femenera es una mujer bonita, es una mujer bonita, dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Dicen que la femenera es una malta mujer, y viene al amanecer, que se va a lavar de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.